Bien, nos hemos venido a este rinconcito de mi cocina Aquí como pueden ver Quedó el garbanzo Con su incrustación Vamos a botar con su siguiente Estoy agarrando con este paño Porque si no me tiene Vamos a lavar con agua caliente Agua caliente lo que sale aquí Tengo aquí hot y cold Mientras tanto yo con otra manito Voy a lavar mi gallito Para que no quede esa baba encalada Esa es una espuma Listo, está listo y se me agotó caliente Arruello así Esperamos bien la olla Vean, esta ollita es de lata Pero es la que cocina más rápido Vamos a calentar agua Y el agua caliente De melumo, ¿no? A ver sobre negro Que sale Ahora sí Nos vamos a la olla El arrocito ya está Y la vamos a dejar ahí Que vaya hirviendo Nosotros lavamos nuevamente Nuestro garbanzo con agua caliente Para que bote toda esa baba Que ha pensado el primer hervor Como ustedes ven Sigue cruda Quede cruda Pero ya ha tocado agua caliente Estos son los secretos que yo comparto con ustedes Hay que se vaya escurriendo Colocamos el tenero en el interior Volvemos a recoger nuestro garbanzo Y de nuevo Esto dos veces ¿Ok? Dos veces que tendrás que hacer Para que salga Esto me lo recomendaron Para cuando Jacinto Cuando Jacinto Estaba mal del riñón Que si queríamos comer Este tipo de menestras Teníamos que darle dos hervores ¿Ok? Siempre con el tenedor abajo Cuando esto ya esté Sacas el tenedor obviamente Pero de momento Ya está Cocinándose Poco a poco Cocinándose Hasta pronto La cocina de José Ló Tips y trucos de José Ló